Y ahora, si se dieron cuenta al inicio del programa, había unas imágenes bastante sugerentes y sugestivas que Cristian cuéntanos. La verdad es que prefiero que lo vean primero y después ya platicamos al respecto. Paco Rabanne, quien se caracteriza por desarrollar cada fragancia, plasmando sus valores, escogió al atleta australiano Nick Youngquest, como embajador de su nueva fragancia Invictus, quien representa la perfección, la personalidad y valores de su nueva creación. Quiero ser un campeón en otros aspectos de mi vida, ahora. Nosotros vimos la ad, ¿cómo se trata de hacer una ad con todas estas cosas de sport y todo eso? Sí, creo que esa fue una cosa que realmente me hizo sentir confortable, ya sabes. Estuvimos en el estadio de Barcelona, en el estadio de Olimpí en Barcelona, y me sentí en casa en ese escenario. Una cosa que no me sentí en casa fue con los muses en la locker-room, y estaba diciendo antes, que me falleció, que me falleció, que me falleció, que nadie me daba la memoria de que había locker-rooms en la locker-room. Yo no hubiera podido jugar allí si lo sabía. Así que, ya sabes, fue una experiencia hermosa y algo que realmente me gustó. Para el diseño del frasco, Paco Rabanne se asoció con Cedric Ragot, diseñador ecléctico e iconoclasta, quienes prefirieron usar el símbolo que representa a un campeón, un trofeo. Platícame un poco, ¿qué piensas de la nueva imagen de Invictus de Paco Rabanne? La verdad está muy padre, yo no conocía la campaña, está muy guapo el modelo. Y, bueno, la loción, la verdad es que está súper fresca, tiene un olor muy atractivo, que la verdad es que yo creo que sí se lo voy a regalar a mi marido por ahí. Platícame, ¿qué te pareció la nueva imagen de Invictus de Paco Rabanne? La verdad está increíble, está súper innovadora, el aroma es increíble y esa fuerza que trae y todo el ímpetus de la victoria está increíble. Esta fue la presentación de Invictus con Nick Youngquest. Con imágenes de Miguel Mata informó Cristian Torres. Pues, ¿qué les pareció? La verdad es que entrevistar a Nick Youngquest fue una gran experiencia, ¿no? Pero no sobre todo, o sea, no solamente él, sino que la fragancia huele delicioso, toda esta idea que trae Paco Rabanne de representar a un campeón, de toda esta idea de soy un campeón, pero no solamente en la cancha, sino en toda mi vida. La verdad es que creo que es un hombre muy interesante que está llevando muy bien a cabo la imagen de la campaña. Como siempre, cada una de las fragancias de Paco Rabanne van mucho con los valores de la firma. Primero fue representar a este hombre rockero, después sacaron en One Million, que es como el chavo millonario que se da la buena vida, ahora se van con los victoriosos y pues con esta imagen sensacional de un exjugador de rugby, que por cierto me dijeron que estaba fascinado contigo y que quería hacer otra entrevista. Y no saben, la verdad es que un muy buen tipo, súper sonriente, la entrevista la verdad como que muy amena, o sea, fue una muy buena experiencia trabajar con él, la verdad es que fuera de que está guapísimo, pues bueno... Eso me importó. Eso me importó, exacto. Yo nunca te había visto tan sonriente, déjame decirte que he visto muchas de tus entrevistas y en particular esta me llamó mucho la atención, porque no te había visto tan coqueta ni tan sonriente. Bueno, vale la pena decirte. Vale la pena, claro, un cuate así hay que hacerle al honor, la verdad. Tiene una actitud tan sencilla, tan abierto, yo tuve la oportunidad de ir por la mañana a la presentación y conocerlo y es un tipazo, o sea, no se cree muy importante. La entrevista la verdad súper amena, o sea, nos moríamos de la risa, me platicaba, me decía, es que México es un país súper tranquilo y yo, bueno, lo que pasa es que vienes de vacaciones, por eso también me dices eso, y me dice, pero ¿cómo? Yo vivo en Nueva York, no sé qué. Entonces, como que también fue una plática muy amena y la entrevista como que muy padre por conocer lo que piensa también él de nuestro país y cómo está llevando a cabo, también nos habló un poquito del Invictus Award, que es una campaña que está haciendo Paco Rabanne para sacar como a los mejores deportistas del mundo, pero no a los de fútbol o de soccer, sino como gente que hace remo, tiro con arco, o sea, como esos deportistas que están un poquito escondidos, sacarlos a la luz y hacer un premio, juntan a siete de siete diferentes regiones de siete diferentes deportes, escogen al mejor y le dan un premio y lo que hacen es como darlo a conocer al mundo, que está muy padre también esta campaña que tiene Paco Rabanne, ¿no? Muy completo el proyecto y una fragancia yo diría un poco más para jóvenes, ¿no? El aroma sí es un poco más para jóvenes, más para el día a día. Pues a mí la verdad me encantó el olor, digo, no sé si porque todo lo que conllevaba la entrevista, pero me encantó. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.